Voy a pedir de favor que me ayude los sábados, recuerde que tenemos el programa de Mujeres de Fe, pero vemos que Dios es más de consejo maravilloso y que es conveniente, no sé cómo usted lo ve, si le puede ayudar a lo que nos trae a la bendición. Yo no sé si usted que está ahí, o le ponemos en la red, solamente al programa de Dios sábado, si usted tiene alguna idea, déjeme ver otra idea de, discúrpenme que estamos arreglando y buscando el mejor ángulo acá en lo que es el Facebook Live, estamos también a través de la radio, pero estamos buscando el mejor ángulo porque vamos a traer una enseñanza y estamos, hermano, de verdad que es un, por eso somos bien naturales, gracias al Señor por eso, nos gusta hacer las cosas bien, bien normales, para que vean que no es algo planificado, no, 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 nosotros no, no, si tenemos, nos tratamos de organizar, bendito sea Dios, para hacer los programas, pero nos gusta la originalidad. Entonces, Candy Penalosa, saludo que está por ahí en lo que es Facebook Live, ¿Quién más está conectado por ahí? Le voy a dar tiempo a que me busquen, le envíen, envíenle el video a sus amistades, si sabe que tiene niño pequeño o adolescente, envíenle el video, porque vamos a estar tratando un tema de consejería, hoy, sábado, veinticinco de marzo del dos mil diecisiete, los sábados específicamente, el programa es para consejería, entonces, si usted conoce una amiga, usted misma tiene niño, tiene adolescente, también vamos a tratar temas de matrimonio, temas de consejería ministerial, para poder ayudarnos los unos con los otros, no lo sabemos todos, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna pregunta, usted me la escribe, o me la escribe en privado, y en lo que el Señor nos puede ayudar, vamos a estar contestando las preguntas. Recuerde que Dios nos ha dado el privilegio de poder entrar un poquito en este ámbito de lo que es la consejería, la psicología cristiana, y queremos con los recursos que tenemos, bendecir su vida también. Entonces, muy importante, bendiciones Nora, vamos a estar saludando en este espacio, vamos a estar de forma de un diálogo, vamos a estar trabajando como en familia, como ya aquí no es tanto, yo detrás, estoy a miles quizás de kilómetros de usted, en otro país, o en otro estado, pero vamos a estar trabajando en familia, como usted, imagínese que usted está cerca de mí, y si tiene alguna pregunta sobre los temas que vamos a estar desarrollando los sábados, me la deja saber, vamos a estar hablando sobre los límites en los niños, los límites en los adolescentes, límites en el matrimonio, hasta dónde usted tiene que poner un stop, también vamos a estar hablando sobre los límites como líderes, también qué límites hay que tomar, y vamos a estar tratando diferentes temas, que yo sé que a usted le van a beneficiar. Y antes de empezar, lo que vamos a estudiar hoy, que son los límites en los niños, que ya lo habíamos hablado hace dos semanas atrás, pero no pudimos hacerlo el sábado pasado, ya le dije, debido a que estábamos arreglando el sistema, el instrumento que tenemos acá, y no pudimos conectar, no tuvimos el tiempo. Perdón, pero yo antes de empezar el programa y organizar todo esto, es algo maravilloso, como tuve una conversación, y te diré, wow, entre nosotros, como dices, por eso es que debemos ser transparentes, que debemos ser, estar siempre en transparencia, y fue interesante esta conversación que tuvimos mis hijas y yo hoy, quiero compartirla con usted, para que usted vea al punto donde usted puede beneficiar a sus hijos y donde usted puede trabajar, en las áreas que tiene que trabajar. Y hablábamos un tema sobre cómo una persona tiene la oportunidad de tener una situación en su vida mala y disponerse o a seguir en su situación o tratar de cambiar. Y entramos en una discusión buena donde los puntos de vista no concordaban, porque como madre, como líder, como cristiana, vamos a decirlo así, la gloria sea para el Señor, con un poco de psicología, con un poco también de consejería, un poquito de filosofía, todo mezclado, para tú trabajar en esta área es muy delicado. Entonces, el traer este tema en contra de una mentalidad de una niña de 11 años, romperle su estructura, es bien difícil. Y me di cuenta de algo muy hermoso donde nosotros conversábamos, de momento se ponía como que porque todos queremos tener la razón, pero fue interesante como al final de la discusión del tema que teníamos, determinamos que no todo, no todo el tiempo tenemos la razón y que mi verdad, como dice algo por ahí, mi verdad no quiere decir que sea tu verdad. Yo tengo que comprobarte a ti con mi, ¿cómo se dice? Yo tengo que buscarte a ti el por qué yo tengo que convencerte, que mis teorías a ti te tienen que convencer y es lo que está pasando en el evangelio. Si usted no tiene base y usted no tiene manera de usted comprobarle con su vida, con su testimonio primeramente, con su fe en Dios y con su vida o su vivencia, comprobarle que no es cristiano, la realidad o la verdad de Dios es muy difícil convencer a una persona que venga a Cristo. Entonces, es un punto guau, hasta se lo digo así porque ya pronto vamos a tener un programa y quiero instar también a los padres que tienen hijos que le descubran las áreas fuertes y por eso vamos a hablar de los límites en nuestros hijos, pero también a descubrir cuáles son sus virtudes, cuáles son el área donde podemos trabajar mejor en nuestros hijos, cuáles son las áreas donde ellos tienen dones, donde pueden expresarnos a nosotros y nosotros de esto concluir cuál es su verdadero corazón, su verdadera mentalidad. Entonces, es como me decía mi hija, tú me puedes convencer, ella dice, un chispito, como dicen los puertorriqueños, pero no quiere decir que tú, tu idea, a mí, me tiene que convencer hasta que tú no tengas la teoría o la lógica para traerme a mí lo que es verdad, lo que es veraz. No se siente usted confrontado o defraudado cuando usted empieza un tema con sus hijos sin discusiones, vamos a decir, es una discusión, pero una discusión sana donde vamos a ver un tema muy atacado en nuestros niños y en nuestros jóvenes hoy en día, cómo el ambiente te puede atraer a ti y dañarte o beneficiarte. Entonces, esto me despertó a mí rápido y le dije, wow, ¿por qué no vamos a hacer un programa tú y yo juntas? Once años, vamos a hacer un programa en un diálogo, estamos buscando un tema, ayúdenme a buscar un tema, quiero que me ayuden ustedes que están ahí, Nora, Susana, Candy, la que están a través de la radio, ayúdenme a buscar un tema porque tenemos el programa de los sábados de hoy de consejería y también este programa, ella dice hablando entre madres e hija, algo así de una gran realidad. Entonces, búsqueme algo porque vamos a estar hablando, yo quiero que usted preste oído a los temas que vamos a estar trayendo como niña al fin, hay que irla preparando y vamos a buscar base y usted va, vamos a aprender nosotros también de nuestros hijos. ¿Qué piensan nuestros hijos del hoy? ¿Qué piensan nuestros hijos de lo que estamos viviendo? ¿Qué piensan nuestros hijos de Cristo, de la vida en Cristo? Y fue algo impactante que ella me dijo a mí, tú me estás hablando a base de tus propias experiencias, pero ¿cómo yo te hablo de mi punto de vista si yo no tengo experiencia? Mire eso, mi experiencia, a ella, ella la escucha y quizá la puedo convencer un poquito, pero ella tiene que tener sus propias experiencias para poder ser convencido y eso mismo sucede en Cristo Jesús. Nuestros hijos tenemos que orar para que tengan experiencia, para que ellos puedan hablar de un Cristo que vive, pero a través de sus propias experiencias y que Dios se les revela a los niños, se les revela porque se les reveló a Samuel. Así que vamos a orar para que nuestros hijos tengan sus propias experiencias con Dios y puedan expresarla. No se atormente cuando de momento sus hijos les traigan temas difíciles y quizá dice, wow, busque recursos, perdón, pregunte, quizá no tenga la habilidad de prepararse o si puede, quizá no sacamos el tiempo para prepararnos en una área, quizá terminamos los estudios y decimos, ya yo no voy a estudiar más, pero mire, una de las clases o una de las áreas donde como pueblo de Dios, como ministro, necesitamos, yo creo, que en este tiempo buscar ayuda, en lo psicológico, pero cristiano, prepararse en esa área, ¿por qué? Porque la poca, dice, que la poca, el poco conocimiento te aleja de Dios y el mucho también, te puede alejar o acercar a Dios, entonces, la mucha filosofía te daña, pero un punto de vista filosófico a través de la Biblia, te puede ayudar y sacarte de muchas estructuras que hoy en día estamos viendo en la familia, en las iglesias, debido a que hay gente que no se han preparado, que no han buscado información, ok, el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te da, pero hay áreas donde físicamente hay un presente que lo estamos viviendo, tú a un niño no le puedes hablar con tu mentalidad de adulto como cristiano, porque ellos necesitan tener experiencia con Dios, tú tienes que tener base y tienes que volver a la edad de ellos, meterte con una ideología que tú lo puedas convencer, mira lo que yo aprendí, hoy aprendí de mi hija, hoy aprendí bastante de mis hijas, hoy aprendí que tú no todo, no siempre tienes la razón, no todo te lo sabe y no siempre puedes convencer o manipular a tus hijos, ellos mismos tienen su manera de pensar, tienen su manera de reaccionar, pero hoy el tema es sobre los límites, vamos a seguir con los límites porque sí quiero tratar este tema, porque sé que ahí hay personas, ya le dije que si usted tiene preguntas, escríbamela, porque vamos a estar hablando sobre los límites en los niños y cómo ayudar a nuestros hijos y qué son los límites, vamos a dar un repasito, todos los días se oye decir que es necesario poner límites a los hijos para los padres, muchas veces resulta un poco difícil cuando decir ya basta, hasta aquí, ya no más, a veces nos preguntamos por qué son tan importantes que se le, se le, por qué son tan importantes y en vez de que se le vea beneficio en la vida, sí queremos que nuestros hijos sean felices, porque son necesarios los límites, porque queremos que nuestros hijos sean felices, que sean completos, que sean, perdón, que sean personas sanas, que sean personas educadas, que sean personas responsables, bendito sea Cristo, entonces, hay que ayudarlos a tomar decisiones correctas, aunque siempre ellos van a tomar sus propias decisiones, pero cuando tú le das la guianza y ellos siempre van a pensar en lo que tú le dijiste, el deseo de nosotros como padres, educar a nuestros hijos de una manera que sean capaces de ellos mismos poder desarrollar una vida plena aún en el ámbito secular cuando ellos sean adultos. Para lograr esto es indispensable ponerle un hasta aquí. Perdóneme un poquito, pero es que tengo un poco como de alergia y me pica bastante la nariz lo que están ahí en la radio no me están viendo, pero lo que están en Facebook, sí. capaces de hacerse cargo de sí mismo y de su vida cuando sean adultos. Para lograr esto es indispensable ponerle límite para que ellos aprendan a cuidarse, a valorarse, a quererse, respetarse a sí mismo y respetar a los demás y al mundo que lo está rodeando. Los límites y la anatomía son inseparables en la vida. Recuerde, los límites y la autonomía son inseparables en la vida. ¿Qué es límite? ¿Qué es límite? Porque vamos a estar hablando de eso. Significa restricción, separación física o simbólica. Es un hasta aquí. Es una especie de barrera protectora que toda persona debe tener para estar seguro. No hacerse daño ni permitir que otros se lo hagan. Es decir, cuando tú pones límites y tú enseñas a tus hijos a tener límite, no le va a permitir a las demás personas hacerle daño porque saben diferenciar entre lo bueno y lo malo para su vida. Los límites pueden ser externos o internos. Los externos son impuestos por otro padre, amigos, el colegio, la ley. Los internos son los que se desarrollan dentro de sí mismos y ayudan a tomar decisiones. Lo que hago o dejo de hacer, lo que permito y lo que no acepto, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Para qué sirven los límites en los niños? Estamos hablando sobre también, estamos usando el libro Límites con nuestros niños. Este libro es del doctor Henry Cloud y el doctor Tonset, creo que así se pronuncia, Límites en nuestros niños. Este libro es tremendo, está en español, está en español también ese libro, muy bueno. Se los recomiendo a los padres. ¿Por qué poner límites? Quiero darle todo el, ¿cómo se dice? Todo el lugar a estos grandes escritores, porque de verdad que se los recomiendo. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los límites? Los límites sirven para indicarle el camino a seguir, que le permite desarrollar la guía para llevar una vida ordenada y saber los pasos a seguir para lograr lo que se proponen en la vida. Les enseña a respetar sus cosas y a respetar a los demás, a respetar sus proyectos, sus sentimientos, sus ideas y las ideas de las demás personas. Por eso es que vemos muchos niños en ocasiones que son bien desordenados, que no respetan ni aún personas adultas que no saben hasta dónde pueden llegar en su vida, hasta dónde le pueden permitir también a los demás hacerle daño. ¿Por qué? Porque quizá cuando niños no le pusieron límites, quizá cuando niños no aprendieron hasta dónde permitirle a los demás hacerle daño. Construyen un criterio propio. Cuando usted le pone límite a sus hijos, sus hijos ponen un criterio propio. Los límites permiten a los niños desarrollar los valores necesarios para tomar sus propias decisiones y hacer lo correcto para no hacerse daño a sí mismo ni hacerle daño a las demás personas. Sin límite interno, se siente perdido y sin saber qué hacer. Una persona que no tenga límite en sí mismo, lamentablemente, va a vivir la vida sin orientación, va a vivir una vida en desorden y no solamente eso, que va a provocar mucho desastre en las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando un niño va creciendo es lo mismo que decimos nosotros como hispanos, educamos a nuestros hijos y le ponemos reglas. Los límites son como las reglas que nosotros le ponemos en los hogares. Te acuestas a tal hora, te levantas a tal hora, tienes que hacer tus deberes en la escuela, tus asignaciones, tienes que limpiar tu cuarto, hay límites que tú mismo te lo pones como te tienes que haciar tu cuerpo, te tiene que, van a poner, hay gente que tienen reglas, a tal hora yo me tengo que cepillar los dientes en la mañana tres veces al día, son reglas que nosotros mismos nos imponemos. Pero entonces, cuando nos vamos desarrollando, cuando niños, cuando nos fuimos desarrollando, si nuestros padres desde pequeños nos vamos a poner algo tan sencillo como el cepillarse los dientes, si tú no acostumbra a un niño desde pequeño que antes de dormir se tiene que lavarse los dientes, lamentablemente va a crecer con esa mala costumbre y a la hora de él le va a hacer daño, pero ¿por qué? Porque no se le acostumbró. Entonces, todo esto debe ir forjándose desde niño. Yo creo que desde que nace un bebé, hay gente que dice no, pero es un inocente, sí, pero desde que un niño nace, usted puede ponerle límites. He visto muchos padres, y perdóneme si usted tiene un niño pequeñito de dos años, un año, que el niño juega con ello y hace lo que quiere dentro del hogar. Ay, porque es un bebé. Mire, una de las cosas que yo aprendí y creo que lo había dicho antes, que hay niños pequeñitos antes del año que manipulan a los padres con su llanto. Entonces, si usted no se acostumbra a conocer los llantos, los lloros de su hijo, usted no va a poder identificar. Hay niños que lloran cuando el pamper está lleno, está sucio. Hay niños que tienen un lloro diferente cuando es de ñoñería, como dicen en mi país, cuando es para que lo apapachen. Hay uno que es porque tiene sueño. Hay uno, nosotros que fuimos madre, quizás no tuvimos, yo no tuve en ese tiempo, no podía diferenciar cuando mis hijas tenían ese diferente llanto. Pero sí, me recuerdo que había momentos donde había comido, le había cambiado el pamper, todo, y seguía llorando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estaba buscando que yo la apapachara, que yo la ñoñara, que yo la tomara o dormirse en mis brazos. Entonces, vemos a veces, padre, que los niños lo acostumbran a dormirlo siempre en sus brazos o a tenerlo siempre en sus brazos y dicen, lo tiene mal acostumbrado porque el niño, si no es en los brazos, no quiere estar y siempre está lloriqueando. Entonces, por eso es que tenemos que desde que está un bebé, no es que lo castigue, que le dé su palmadita, es que usted le va formando un carácter, usted le va poniendo límites. Hay otros niños que son tan traviesos que van creciendo y le ponen la mano a todo, todo lo tocan, todo se lo llevan a la boca. Dicen por ahí que eso es normal. No, hermano, no es normal si tú a la primera lo corrige. A la primera le dice, mira, no toques eso porque no es bueno. No te subas ahí y le va poniendo quizá lo va a hacer la segunda, la tercera, pero usted lo va a seguir corrigiendo. Pero si usted dice, ay, tan lindo el bebé, porque es pequeñito, ay, mi niño tan lindo. Un día va a tener que coger a sala de emergencia porque se tragó algo o porque se cortó con algo que estaba mal puesto. Así que esos son límites que hay que ponerle a nuestros hijos desde que son pequeños. A otros padres le ha sucedido esto. Como no le damos educación a los niños, como no tenemos cuidado de ello en la casa, cuando salimos, sea a la iglesia, sea a la casa de un amigo, o sea, los niños se portan mal, pero esto es debido a que no le damos la corrección necesaria dentro del hogar. Seguimos. ¿Qué hacen los límites? Le dan capacidad, desarrollan seguridad. Desarrollar la capacidad de poner límite, construyen el niño la confianza en sí mismo, la certeza de que pueden cuidarse, estar solo y enfrentar situaciones imprevistas y tener buenas relaciones con los demás. Aunque los niños protesten por los límites con su comportamiento rebelde, arriesgado o desafiante, buscan que los pongamos cuando los padres no ponen límite, los niños se sienten que no les importa lo que ellos hagan, lo que puede muchas veces pasar. A veces nuestros hijos por llamar a nuestra atención porque no le hacemos caso, porque no le ponemos no le ponemos stop, los niños lo que se sienten es abandonado lamentablemente. ¿Qué hacen también los límites? Dijimos que uno, indican el camino a seguir, dos, construyen un criterio propio en los niños, tres, le dan seguridad y cuatro, protegerlo. Los límites protegen a nuestros hijos, los límites perseveran a los niños de los miedos reales, les ayudan a cuidar y proteger su cuerpo, sus sentimientos, sus afectos, sus ideas, sus valores, sus proyectos, sus sueños y su entorno. Como los niños no están en capacidad de prever todos los riesgos, los padres son los encargados, oiga eso, somos los encargados de poner los límites que necesitan para estar protegidos a medida que crecen e irán aprendiendo a hacerlo solo. ¿Qué hacen los límites? Protegen. Así que vaya anotando eso. ¿Qué hacen? Le muestran que puede hacer y que no. Los límites le muestran a nuestros hijos lo que ellos pueden hacer y lo que no pueden hacer. Los niños saben cómo comportarse en cada situación. Perdón. Los límites permiten a los niños saber cómo comportarse en cada situación. Que hay un momento, un lugar para cada cosa. Se dan cuenta de lo que está preparado para hacer y lo que no y descubren sus habilidades y sus debilidades cuando usted pone límite. Autocontrolarse y aceptar que no se puede. Eso es otra cosa de lo que hacen los límites. Los límites enseñan a los niños a manejar y expresar sus emociones sin lastimarse o lastimar a otro. Les ayudan a comprender que no pueden hacer todo lo que quieren y le gusta. Que hay cosas que aunque quieran no pueden hacer y otra que deben hacer aunque no le gusten. Con ejemplo, a los niños cuando están pequeños no les gusta muchas veces asearse. A otros no les gusta arreglar la habitación. A otros no les gusta a veces cuando van creciendo le asignamos votar la basura levantarse en la mañana para ir para la escuela a muchos no nos gustaba tampoco la madrugada pero saben que si lo necesitan hay cosas que necesitan para ellos poder tener una vida mejor desarrollarse como seres humanos. que hacen también los límites aprenden a controlarse y aceptar como dije lo que no se puede los límites enseñan al niño a manejar y expresar sus emociones sin lastimarse perdón el próximo era aprender aprender a ser responsable los límites muestran a los niños que todo comportamiento tiene efecto positivo o negativo que debe aceptar y asumir sus errores les enseña a hacerse cargo de lo que hace dice piensa decide y con el tiempo a prever las consecuencias de sus decisiones antes de tomarla para que los límites permitan a los niños desarrollar capacidad de cuidarse y decidir solo es necesario que lo hayan grabado en su interior es decir ellos tienen vamos a decir así un chip y usted tiene que irle entrando información para que ellos en su tiempo puedan tomar esa información y usarla estoy hablando en un lenguaje que me puedan entender ellos tienen que ser cuando van creciendo guiarse ellos después que salen de la casa que empiezan a ir a la escuela al colegio ellos tienen que tomar decisiones tienen que tomar riesgo muchas veces estamos viendo lo que está sucediendo hoy en la sociedad sobre el bullying en contra de nuestros hijos ellos dependen de lo que usted le enseñó a poder defenderse tener una autoestima buena para poder contrarrestar lo que los demás le hacen o le dicen si usted no le pone límites si usted no le enseñan a que ellos quienes son ellos lamentablemente van a salir muy lastimados y por eso estamos viendo tanto suicidio perdón sí suicidio en los niños y también estamos viendo tanto caos en las escuelas porque los niños al verse acaparado al verse enfrentado y quizás no tener las herramientas necesarias para defenderse lo que tienden entonces a la violencia al igual que esos niños también que provocan bullying es a causa de que no le enseñaron a respetar a sus compañeros a respetar quizás hay niños que tienen defectos físicos y problemas mentales pero sus padres no le han enseñado el valor que tiene el ser humano o por qué esas personas pueden estar así o lo que sufren entonces ¿qué hacen? no respetan porque no le han enseñado a respetar por eso es que si un niño de momento pequeño usted la primera vez ve que le pasa por el lado una persona con un problema mental o un autista un problema mental vamos a decirlo así una persona incapacitada y empieza a burlarse y usted no lo corrija la primera téngalo por seguro que ese niño va a seguir haciéndolo va a burlarse ¿por qué? porque usted lo vio y no tomó la decisión de corregirlo es igual que hay padres que el niño creo que lo había repetido la otra vez van a una tienda y toman algo de la tienda un juego algo y se lo llevan eso es robar pero llegan a la casa mami mire tú le ves el juego pero no toman las precauciones y qué hace el niño eso fue la primera vez tomó un juego después empieza a robar y cuando llega adulto ya no solamente se va a robar algo barato sino que puede robar en un banco robar hasta matar por conseguir lo que quieren sin tener que pagarlo entonces esas cosas esos detalles hay que tenerlo muy en cuenta para que los niños entiendan y hacerte los límites esto debe ser uno debemos ser claros para que nuestros hijos puedan entender que hay límites hay que ser claro al hablarle y al decirle los límites decirle al niño en forma clara concreta y sencilla lo que se espera que ellos hagan hay que hablarle claro por qué para qué tienes que hacerlo es importante explicarle la razón de la seguridad o protección y la consecuencia de si no cumplen lo que le estamos diciendo qué te va a suceder si tú no cumples con lo que te estoy hablando puede tener diferencia con tu hermano pero no se te puede gritar ni pegar que podría hacerte daño o sea tú puedes detener la diferencia pero ya gritar estar gritando o peleándose no se acepta en la casa si lo hacen tendrán que separarse mientras se calman y puede hablar para solucionar las dificultades yo diría algo más fuerte si pelean y discuten o llegan a los golpes saben que va a haber un castigo va a haber una disciplina perdón no castigo disciplina puede ir a su cuarto para calmarte o controlar y hablar ahora esa es una de las reglas que se podría poner otro dice debemos ser consistente la consistencia se necesita mucho a la hora de poner límite no se puede poner unas veces sí y otras no los padres entran en contradicciones y los niños aprovechan estas situaciones para lograr lo que quieren evitar las consecuencias lo que lo que hicieron un ejemplo cuando hay un matrimonio en conflicto muchas veces hay una competencia de intereses propios que hacen los padres para ganar ventaja o tal vez para ganarse al niño lo que hacen es que si el padre le dice una cosa la madre le dice otra la madre le pone una disciplina pero el padre para complacer al niño lo que hace es que viola esa regla y el niño que hace se confunde entonces no sabe cuál de los dos tiene la razón porque entran entonces entran en un conflicto por eso es que como matrimonio como familia debemos tener mucho cuidado que los problemas matrimoniales no afecten a nuestros hijos los problemas deben solucionarse y no me quiero meter en eso porque ya eso sería límites en el matrimonio pero los problemas se está viendo mucho que los problemas dentro del matrimonio no solamente dañan la pareja sino que llegan al punto de forjar frustraciones complejos tristeza en nuestros hijos ¿por qué? porque nosotros no sabemos controlar nuestras emociones y no sabemos ponernos límites también porque ese es otro punto nosotros le ponemos límites y reglas a nuestros hijos pero qué límites o qué reglas tenemos nosotros como matrimonio o como persona porque si nuestros hijos nosotros decimos tú no te puedes gritar con tu hermano en el ejemplo que pusimos porque si le gritan tu hermano te vamos a disciplinar te vamos a separar va a suceder esto pero si yo soy la mamá y yo le grito a mis hijas entonces yo sí puedo gritar porque yo soy la madre de la casa yo sí puedo alzar la voz porque a mí me tienen que respetar sin embargo ellos están viendo mira mami no me permite gritarle a mi hermano estamos discutiendo pero ella sí no puede gritar el respeto de una persona empieza cuando usted aprende a respetar y le va a sonar fuerte un ejemplo nosotros los dominicanos yo vengo de una cultura de una crianza muy fuerte donde el simple hecho de ser padre a mí me da la autoridad se me da toda la autoridad de yo imponer mis ideas aunque sean erróneas le va a estar raro simplemente porque yo lo dije yo tengo la razón simplemente porque es lo que yo creo yo tengo la razón no hermano amigo que estás ahí tú no siempre tienes la razón tú no te lo sabes todo y tú no siempre está en la en lo en lo en lo cierto sí es fuerte lo que estoy diciendo sus hijos o nuestros hijos necesitan que se les respetemos no le vamos a respetar como por ahí como se impone en Estados Unidos que que tú tienes que respetar la privacidad y tú no puedes entrar a la habitación de nuestros hijos a buscarle porque eso es invadir su privacidad hay muchas reglas que se ponen por ahí que yo no estoy de acuerdo pero si tú tienes que aprender a respetar a tus hijos para que tus hijos te respeten como es que tú le prohíbe a tu hijo que te levante la voz pero tú cuando tú te enojas tú sí puedes levantarle la voz al hijo como tú le dices a tu hijo te tiene que acostar a tal hora sin embargo tú no tienes esa disciplina en tu vida tú no puedes salir de la casa estoy diciéndole cosas que nosotros debemos primero dar el ejemplo para que ellos puedan ver wow si me están disciplinando si me están corrigiendo pero yo veo que mi mamá está haciendo lo correcto no puedes hablar mentira pero lo primero mentiroso somos nosotros y nuestros hijos saben cuando nosotros estamos pasando los límites porque hay límites que nosotros mismos quizás no lo ponemos en nuestra vida pero ya están estipulados en la palabra hay límites que están estipulados en la sociedad que como ciudadano de esta tierra tanto cristiano porque esto no solamente va para los cristianos sino también va para las personas que no le sirven a Cristo hay reglas que cumplir que si tú la traspasa ¿qué pasa? vas a tener vas a terminar uno en la cárcel y puede ser que hasta muerto es como hay gente que o padre que los hijos tienen licencia de manejar y tú le dices no puedes correr a la velocidad que en contra de la ley pero sin embargo salen tarde al trabajo y tú lo ves que con el hijo ahí van a milla o sea tú le estás enseñando a tu hijo supuestamente con tus palabras que tú no puedes traspasar los límites que están puestos por las reglas estatales o del país donde tú estás pero sin embargo tú puedes violentar esa regla porque tú eres el papá seguimos ahí ¿verdad? nosotros ¿qué sucede? para que los niños acepten los límites ellos deben ir cambiando según su edad nosotros debemos cambiar los límites según la edad que nuestros hijos porque nuestros hijos van a ir creciendo su mentalidad se va a ir desarrollando entonces hay cosas que ya no van a resultar igual a un niño de dos años que a un niño de cinco años o de siete o un adolescente no van a funcionar igual entonces tenemos que ir según la capacidad y según su desarrollo hay que ir entonces cambiando los límites quizás a veces más estrictos o quizás un poquito dando un poquito más de soltura a medida que los niños crecen y muestran que están en capacidad de asumir un paso más en su autonomía los límites deben ser modificados como dijimos es importante que los padres estén seguros de que el niño está preparado para asumir más responsabilidad no podemos ponerle cargas a nuestros hijos que ellos no puedan llevar ni podemos hacer lo que a nosotros no nos gusta que no hagan sin salirme del tema ayer vi un video y me emocionó me gustó mucho porque este niño de apenas algunos siete años seis años iba a río y de momento tomó un pez y le puso una piedra y tiró el pez al agua después fue y tomó un sapo y le puso una piedra y tiró el pez al agua el pez no se podía mover usted sabe tomó una serpiente no sé cómo lo hizo y también el papá lo estaba observando o el maestro lo estaba observando yo no sé si usted lo vio y el niño se acostó el papá no le dijo nada pero él cogió una piedra bien grande porque el niño ya era más grande y se la puso en la espalda y lo amarró cuando el niño despertó dijo wow qué es lo que tengo detrás que no puedo caminar y le dijo te acuerdas que tú le pusiste una piedra a cada animal sí lo que a ti no te gusta que te haga no se lo haga a los demás puede ser por muy pequeño que sea la persona por aún nuestros hijos no ponga límites que a usted no le gustaría o no le gustaba que se le pusiera no sea extremista porque sí son buenos los límites pero que hay que saber hasta cuándo y a ver las edades dónde qué le exigimos a nuestros hijos hay padres que le exigen a sus hijos que tengan una nota perfecta pero nunca tuvieron esa nota entonces si usted no fue bueno en matemática usted sabe que no fue bueno usted puede ayudar a su hijo y decirle motivarlo pero no le exija que tenga una A o una A plus cuando usted sabe que usted para usted y no sé quién de los que están ahí y si para alguien la matemática es buena me deja saber porque para mí la matemática siempre fue bien difícil entonces cómo yo le voy a exigir a mis hijas que me saquen una A plus cuando yo en matemática no soy muy buena no le ponga esos límites sino ayúdelo motíbelo y esfuérzelo a que puedan dar un poquito más hay padres que castigan a los hijos cuando le llegan con una nota mala pero no se dan cuenta que quizás el niño está en un conflicto dentro del hogar hay un problema que ellos no pueden sobrellevar quizás también el mismo colegio en la misma escuela tiene una opresión y usted no se ha detenido a pensar que usted le está exigiendo a sus hijos que traiga una buena calificación estamos hablando ya de niños más grandes pero no se está fijando cuál es verdaderamente el problema el niño está descansando el tiempo correcto el niño se está alimentando bien usted le está dando tiempo para que haga sus asignaciones usted se está sentando con ellos a resolver problemas tiene que sacar buenas notas pero y usted que está haciendo para enseñarle a ellos la 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 cómo hacerlo porque es la clave ponemos límite pero y nosotros qué estamos haciendo nunca pongamos y la Biblia lo dice no ponga carga que usted no pueda llevar si usted mismo no puede poner esas no puede llevar esa carga no se la ponga a otro bendito sea Cristo cuando ellos muestran que pueden cuidarse protegerse y tomar algunas decisiones se le podrá ir dando libertad esa es otra cosa hay padres ya vamos a hablar una edad más adulta que los niños van creciendo y empiezan a darle libertad en algunas áreas que todavía los niños no están preparados es como el horario de acostarse yo le había dicho esto a los niños se le va a un niño se supone que según la edad debe dormir más horas un niño hasta la edad de 10 a 11 años lo mínimo que tiene que dormir son de 11 a 13 horas diarias se supone pero nosotros no le ponemos esas reglas muchas veces yo misma he quebrantado esos límites yo lo aprendí y muchas veces yo he tenido que ponerme fuerte y decirle acuérdate que tienes que dormir tantas horas entonces cuando el niño va creciendo ya tú no le puedes exigir que se acueste a las 8 de la noche un niño de 12, 13, 14, 15 años a las 8, a las 7 de la noche no tú le vas dando hay que jugar con ellos ponerle límites pero también ir como jugando con ellos como se dice haciendo como negociando para que ellos puedan entonces ir que no es para su salud porque lo necesitan acostarse temprano porque su cuerpo se está desarrollando su mentalidad también se va desarrollando porque la mente su cerebro va desarrollándose según su edad también y para tener niños inteligentes necesitan niños que estén descansados un niño que no descansa su mentalidad no se va a desarrollar al porciento que necesita desarrollarse estamos aprendiendo yo no sé si usted está aprendiendo pero es necesario que todo esto como padre madre espirituales también porque somos líderes somos padres que creemos en Dios pero hay cosas a veces que están en la palabra porque la Biblia me dice instruye al niño en su camino y aún después de grande no se va a apartar de él que quiere decir instruye al niño en el camino correcto no solamente es que usted lo va a instruir en el camino de Dios y cuando un niño está instruido correctamente se supone que usted lo está instruyendo con la disciplina y con la palabra de Dios pero usted lo está instruyendo en todas las áreas a conocer el mundo porque muchos cristianos hemos usado esto que solamente nos basamos en lo espiritual todo lo espiritualizamos todo lo espiritualizamos y lo llevamos solamente al ámbito ellos están en algo físico y tenemos también que darnos cuenta que en esta tierra hay muchas cosas que tenemos que trabajar con ella hay cosas que sí casi yo diría todos los problemas usted lo soluciona de rodilla pero hay momentos donde usted necesita actuar y no orar ya vamos a orar y después actuar usted oró señor mire el problema pero después usted tiene que tomar carta en el asunto hay cosas que Dios la va a hacer por usted y hay cosas que a usted le toca hacer como un ejemplo Dios puede levantar a su hijo sacarlo del vicio pero cuando pequeño le toca a usted instruirlo de la mejor manera bendito sea Cristo no me quiero meter ahí porque entonces no salimos los padres son los encargados de definir los límites acompañar a los niños a que los cumplan y no permitirle que ellos manden y decidan lo que se hace pero con respeto con amor y con confianza a los niños se le imponen las cosas en las casas con respeto porque somos los padres pero tenemos que saber cómo hacerlo ellos deben de aprender a respetar los límites y prepararse a prepararlo para asumir límites en la vida y tomar las decisiones correctas en el momento correcto ellos necesitan saber cómo vivir en la comunidad cómo lograr proyectos y cómo realizar sus sueños y ser felices o sea cómo usted va a enseñarle a sus hijos o cómo nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos a lograr metas y alegrar sueños cuando nosotros todo lo dejamos a mitad todo lo cosa nunca terminamos nada quizá me dice bueno yo no tuve la oportunidad de prepararme de estudiar pero todavía estás a tiempo quizás mi familia era muy pobre yo no tuve los beneficios que tú tienes pero todavía puedo hacer muchas cosas entonces nosotros como madre como mujeres debemos saber que no hay límites para usted desarrollarse y darle un buen ejemplo a sus hijos usted tiene que tomar las herramientas necesarias prepararse y que yo vean en usted tanto padres como madres vean en usted el ejemplo a seguir vi también una foto por ahí que pusieron no sé si usted la viste en facebook donde el papá le decía al niño ten cuidado él iba como en un carro ten cuidado por donde va y él le decía al niño ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos a veces le exigimos a nuestros hijos que hagan cosas buenas y perfectas pero que es lo que ellos están viendo nuestros hijos son nuestros imitadores nuestros hijos no imitan a nosotros hasta que tienen cierta edad que ya tienen decisión propia encontrar un equilibrio en la eficacia para la disciplina ya con esto terminamos dice uno a nadie le gusta que lo discipline encontrar el equilibrio es difícil demasiado relajado vice demasiado autoritario usted no puede usted no puede ser al extremo ni aplaudir todo pero tampoco ser tan estricto a veces los variantes los variados comportamientos del niño provocan extremos en el estilo de crianza los padres tienen una gran oportunidad con sus hijos pensamiento que debemos tener en cuenta hay niños que tienen necedad que están ligados en su corazón hay niños que nacen con esa terquedad que usted tiene que romperle esa estructura cuando ya vamos a lo espiritual nacen con esa esa como digo yo esa herencia porque muchos de nosotros estamos bien bien tercos y a veces uno corrige pero se acuerda como uno era mi mamá siempre decía hija fuiste madrecera todo lo que tú siembra eso vas a cosechar y a veces me acuerdo de esas palabras a los niños le gusta probar los límites en muchas ocasiones usted le va a poner límites a los niños y ellos lo van a violar lo van a quebrantar porque ellos le gustan el enfrentamiento y probarle a ver hasta dónde usted da con ellos así que en eso hay que tener mucho ojo los niños pueden ser muy curiosos activos y carecen de atención los niños no te pueden prestar atención cuando tú le estás hablando hasta cierta edad cinco hasta los siete años es muy difícil que un niño te preste atención más de quince de diez a quince minutos por eso es que bueno enseñarle a los niños a esa edad con dibujos animados buscarle la manera de que ellos sea divertido porque ellos cuando tú le estás hablando para ellos enfocarse y para tomar lo que tú le estás diciendo tú no te puedes tardar más de diez o quince minutos hablándole porque ellos se desconcentran fácilmente en una de las de las espíritus santos de la terapia en psicología es la terapia del juego es bien es bien divertido eso porque la forma de un niño jugar es lo que tú determinas en algunos casos cuál es el problema que el niño tiene entonces esta terapia del juego ahí tú define porque hay una diferencia cuando un niño está jugando cuando tú le estás hablando cómo actúa y en una de las de las asignaciones que tuve me pusieron a tomar a cómo se dice a estar pendiente de los detalles en mi hija más pequeña durante una hora se lleva la llevé a un parque y tomé a punto apunte y tenía que ver sus reacciones tanto con los niños en el parque todo lo que hacía y ahí descubrí muchas cosas o sea la manera de ellos de ellos interactuar o cuando tú le dices no te subas ahí ellos miran para todo lado y si tú no estás mirando se van a subir entonces todo eso es un detalle que nosotros como padres según la edad debemos tener muy en cuenta para poder saber qué tanto apretar o qué tanto soltarle a nuestros hijos sin tener que ser inconsistente sin tener que romper los límites usted puede como que apretar un poquito o también flojar de acuerdo a la capacidad que tenga el niño otra cosa los niños pueden ser puede ser frustrante cuando los temperamentos del padre y del niño no coinciden yo no sé si a usted le ha sucedido que hay veces hay niños que tienen un carácter y un temperamento que hay que aprender a negociar ¿por qué? porque si usted no sabe negociar con un niño con un temperamento fuerte y usted también tiene como lo matrimonio vuelvo si las dos personas tienen el carácter fuerte hay solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer cambio hay niños que es que para usted es que nacen así y para usted romper eso cuesta y mire que yo lo digo cuesta hay que usar bien pero bien 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 como digo yo todas las herramientas para poder trabajar con un niño cuando tiene un temperamento muy fuerte y no es con golpe aquí no porque el golpe el castigo el que hace trae más rebeldía en esos niños entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado si usted es así no va a coincidir en muchas cosas y va a provocar mucha rivalidad y va a llegar un tiempo donde el niño se va a ir de la casa porque no le va a soportar otra de las cosas que sucede es que el estrés de los padres es demasiado grande por ejemplo hay padres que tienen mucho trabajo o llegan tarde del trabajo o están siempre malhumorados por algo que le sucede problemas en la iglesia los líderes que a veces están tan agobiados tienen tanto tanta responsabilidad en la iglesia que se olvidan un poquito de los hijos y esto le provoca estrés a ellos y este estrés entonces van y lo llevan a la casa y cuando usted esté estresado hermano todo le va a molestar todo nos molesta nosotras las mujeres si hay algún hombre por ahí y 10 casados entiende a su mujer nosotros las mujeres tenemos un tiempo donde nuestras hormonas están como más desarrolladas que es el tiempo mensual vamos a decirlo así entonces en ese tiempo nosotros a veces estamos malhumoradas estamos más sensibles y tendemos a que nos llene un poquito de ansiedad esto es algo hormonal eso es algo un consejero recomienda que la mujer cuando está bien antes de su tiempo arregle todo lo que tenga que arreglar trate de arreglar todo en su casa vivir una vida tú sabes normal para cuando llegue ese momento no ir tan forzada porque ya que es una incomodidad imagínese también que usted tenga que hacer todo lo de la casa que todo lo tenga trazado le va a provocar más estrés y más ansiedad entonces en ese periodo la mujer tendemos a ser más gritona yo no sé si a usted le pasa yo he tratado de controlar eso yo lo que hago es que a veces me pongo muy sentimental entonces con nuestros hijos ellos van a saber que algo está pasando y quizás no nos van a entender como los esposos también que a veces muchas veces no entienden esa área de la mujer o ese tiempo otra de las cosas es cuando hay problemas económicos en la casa esto provoca en los padres un gran estrés una gran desorientación entonces esos problemas los se reflejan en los niños porque no hay para pagar un bill para pagar una cuenta el hijo no tiene la culpa entonces yo no puedo descargar toda mi situación en mi hijo y empezar a gritarle ojo con esto cada niño merece una persona que está loca por ella o por él es decir cada niño merece ser amado cada niño y le voy a decir otra cosa nuestros hijos no pidieron venir al mundo hay padres que enfatizan mucho en decirle al niño lo que yo hice por ti lo que tu hijo no te pidió venir al mundo quizás tú no estabas capacitada para traer ese niño al mundo pero Dios te tomó a ti y te dio el privilegio de ser administradora o ser administrador de tus hijos mira que lindo Dios se tomó el tiempo para que tú criaras ese niño bajo si no eres cristiano bajo reglas e indicaciones te dio ese privilegio de guiar ese niño entonces nuestros hijos no nos pidieron no nos exigieron entonces ¿por qué ponerle responsabilidad de recalcarle todos los días lo que yo hice por ti lo que yo hago por ti lo que yo he vivido por ti ellos no son responsables entonces ¿qué ocasiona esto? que el niño se sienta como que tiene una deuda y va a buscar la manera de cómo pagar esa deuda entonces no le pongamos esa carga a nuestros hijos otra cosa demostrarle que lo amamos a pesar de sus debilidades y sus errores ellos necesitan ellos merecen ser amados ser atendidos ser respetados que se le valore en una predicación dijo una cosa que admiro de Dios en Apocalipsis cuando le habla a las iglesias es que primero le menciona todos sus atributos todas sus cosas buenas y entonces después lo corrige nosotros como padres eso muchas veces no lo utilizamos es rara la vez que empezamos a ver las cosas buenas que hacen nuestros hijos porque siempre hacemos énfasis y para porque tendemos a hacer eso siempre he dicho que usted hace 99.9 cosas buenas pero hace una mala y por esa mala lo entierran vivo y así somos nosotros con nuestros hijos tienen una calificación perfecta buena pero por una sola calificación que trae a la casa mal ya por eso se merece un castigo ya por eso lo que hacemos hace todo bien pero algo comete un error y ya nosotros buscamos la manera de castigar a nuestros hijos primero antes del castigo porque la mayoría de nosotros no disciplinamos castigamos yo aprendí a ser disciplinar como Dios no disciplina Dios dice que al hijo que ama lo corrige lo disciplina usted puede buscar me voy a dar estos versos donde se habla de la corrección de los hijos proverbio 13 13 24 dice el que no aplica la disciplina a su hijo el que lo ama lo corrige a tiempo el que no aplique dice aquí el castigo aborrece a su hijo perdón el que lo ama lo corrige a tiempo el que no aplica disciplina aborrece a su hijo el que lo ama lo corrige a tiempo proverbio 19 18 dice corrige a tu hijo mientras hay esperanza pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo escuche eso corrígelo pero que no te no te excite no no te vayas al extremo para hacerle daño a tu hijo para destruirlo proverbio 23 13 al 14 no rehúse corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá castígalo con la vara y librará su alma del seol esa es la versión reina valera 1960 en otras versiones no habla del castigo sino habla de disciplina proverbio 29 15 la vara y la corrección dan sabiduría pero el muchacho consentido avergüenza a su madre esa es la perfecta cuando usted corrige eso le va a traer sabiduría al niño y como se comporta el niño una cosa que le voy a decir como se comporta su niño fuera de la casa demuestra que tanto usted que tanta disciplina usted le da qué tan buen padre es usted proverbio 29 17 corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma corrígelo y te va a dar descanso te va a dar alegría lo mejor es tener un hijo wow bien portado un niño que que tú a confianza sabe que que te que puede salir de tu casa y sabe que hay reglas que hay límites cuando van creciendo tú le dices a tal hora hey va a estar aquí en la casa después de la primera vez por media hora ya sabe que va a durar un mes sin salir ya van van a ir aprendiendo a que hay reglas en la casa y si necesitan estos versos me dejan saber para después enviárselo y y y lo puedan estudiar en su casa la disciplina no se trata simplemente de dar nargadas dice acá ni dar golpe la disciplina se trata de corrección preguntas que debemos tener en cuenta pueden crecer nuestros hijos para vivir para que vivan dentro de los límites interactuando con los demás y tener una relación con Dios las disciplinas si los límites hacen que nuestros hijos puedan vivir una vida plena y puedan interactuar con las demás personas y también llegar a tener una relación con Dios porque si nosotros no amamos y respetamos a lo que está aquí en la tierra a lo que están a nuestro alrededor mucho menos vamos a aprender a respetar a nuestros hijos mucho menos vamos a tener reverencia a Dios si no tenemos cuidado con las cosas de aquí de la tierra entonces por eso es que es necesario enseñarle el límite a nuestros hijos como hombres y mujeres de Dios para que entonces no caiga en una rebeldía en contra de Dios segunda pregunta que los padres se pregunte si su método de disciplina mueven a sus hijos más cerca o más lejos de ellos y de Dios pregúntese eso la disciplina que usted le está poniendo a sus hijos los límites que hace lo acerca a usted o lo está alejando lo está acercando a Dios o lo está alejando de Dios como ven ellos la forma de usted disciplinarlo en cuanto a lo espiritual porque hay muchos padres que son demasiado estrictos a la hora de lo que tiene que ver con la iglesia y eso va a ser otro punto que vamos a tratar más adelante porque he visto un descontrol muy fuerte en los padres cristianos con sus hijos a veces el castigo físico no tiene un propósito no funciona bien con los niños porque crecen rebeldía a menudo una mirada de mamá o papá es suficiente cuando usted le da respeto a sus hijos cuando usted lo enseña nada más con mirarlo a mí me miraban y yo salía corriendo para el cuarto a veces lo mismo que usted usó con un hijo no le va a dar resultado con el otro porque son diferentes son únicos usted quizá usó una manera de corregir a un niño y le dio resultado pero con el otro va a tener que ser un poquito más fuerte o va a tener que aflojar un poquito algunos niños no se benefician de la disciplina firme enseñar a los niños a entender los límites y las consecuencias esto es muy importante enseñarle el por qué y para qué hay un lugar para la disciplina pero si exagerado se dañará el alma del niño cuando se convierte ya en maltrato las normas sin relación es combustible para una rebelión como le dije las normas junto con una relación te lleva a respeto porque los niños hacen las cosas que hacen estamos terminando irresponsabilidad durante la infancia es normal por ejemplo un niño de 8 años que deja su bicicleta en la lluvia eso es algo normal pero hay que corregirlo no es lo mismo que la obediencia voluntaria por ejemplo se niega el niño a recoger la bicicleta siempre he dicho que la obediencia tardía es desobediencia a veces nosotros decimos niños mira recoger cuarto recoger la habitación recoge la habitación la recogen pero eso es desobediencia porque lo hicieron cuando ellos quisieron vete a dormir y tú duras una hora vete a dormir entonces ahí hay que poner límites si hoy no te acuestas a la hora que tienes que acostarte mañana te voy a restar una hora y te vas a ir a acostar más temprano si no recoge tu juguete lo voy a echar en una caja y no lo vas a usar más porque si no sabes recogerlo pero tampoco lo vas a regar disciplinar erróneamente romper el corazón del niño por ejemplo el niño entró por otra puerta y se le olvidó la bicicleta no solo enseñándole la norma enseñándole a tratar el uno al otro con amor respeto y tolerancia a lo que estábamos diciendo ¿cuáles son los desafíos voluntarios? camino un temperamento fuerte y un temperamento difícil en el temperamento difícil está bajo nivel de atención alto nivel de actividad y no manejar bien nuevas situaciones o transiciones vamos a dejarlo así vamos a dejarlo hasta aquí le damos gracias al señor yo no sé si usted entendió lo que queríamos dejarle entender lo que queríamos dejarle que aprendiera que cómo poner límites y hasta dónde este tema se va a seguir porque es una consejería vamos a seguir con este tema la próxima semana sábado si Dios no lo permite si usted tiene alguna pregunta sobre todo lo que hemos hablado mucha gente han entrado y han salido pero si usted tiene alguna pregunta sobre ese tema escríbame en el messenger o envíeme un mensaje de texto si está dentro de Estados Unidos o también por WhatsApp al 401-569-6491 y ahí podemos ayudar un poquito más si usted tiene un hijo rebelde y usted no sabe cómo no lo sabemos todo pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios y el conocimiento adquirido podemos también hacer una buena como dice una buena armonía y ayudar mejor a nuestros hijos nuestros hijos necesitan mucho de nosotros hombre, mujer de Dios que me estás escuchando nuestros hijos necesitan mucho de nosotros nosotros somos el ejemplo para ello nuestra manera de accionar y de reaccionar de eso van a depender nuestros hijos nuestros hijos dependen de nuestro estado de ánimo nuestros hijos dependen mucho de qué tan emprendedora de qué tan independiente tú eres de qué tan dependiente de Dios tú eres nosotros somos la guía cada día para nuestros hijos así que vamos a orar porque queremos que el Señor nos dé la sabiduría Padre te damos gracia por este precioso momento sabemos que tu palabra dice Dios mío que tu pueblo perece porque le faltó conocimiento Señor te pedimos en esta hora que cada padre cada madre que me ha estado escuchando que tú le abra su entendimiento que tú le hable Dios mío que tú le des sabiduría para poder guiar a sus hijos aquellos que tienen hijos todavía pequeños Señor